La Fundación Violeta Barrios de Chamorro está en busca de los siete mejores trabajos periodísticos realizados en Nicaragua en el último año. Los ganadores se alzarán con el premio Pedro Joaquín Chamorro. Se van a premiar siete categorías, es decir, se va a seleccionar el mejor trabajo por cada una de las categorías, que son Derechos Humanos, Gobernanza y Transparencia Pública, Sistema de Salud, Sistema de Educación, Medio Ambiente y Género y Gestión Municipal. Entonces, se pueden postular, el periodista puede hacerlo a título individual o también lo puede hacer por redes de trabajos periodísticos. Es decir, vos podés, si realizaste un trabajo en alianza con otros periodistas, incluso de otros medios que no sean Canal 12, perfectamente podés remitir tu postulación y optar hasta con tres trabajos distintos para ser ganadores en las siete categorías que se van a someter a concurso en el 2019. Al momento ya tenemos abierta nuestra convocatoria, la cual está disponible, la base, los reglamentos del concurso en nuestro sitio web www.violetachamorro.org y también a través de nuestras redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Quienes sean distinguidos con este galardón serán además acreedores de un equipo completo de producción para trabajos especiales. Es un reconocimiento al valor, a la valentía, al compromiso que han tenido los periodistas nicaragüenses y sobre todo de cara a este último año en el cual el periodismo independiente ha sido víctima de constante acoso, amenazas, censuras. Tenemos a más de 80 periodistas en el exilio y lamentablemente también sabemos que tenemos a un periodista asesinado, al periodista Ángel Gabona. Entonces Fundación Violeta Barros Chamorro hoy más que nunca comprometida con el periodismo independiente quiere reconocer esa valentía que han tenido los hombres y mujeres de prensa en seguir ejerciendo esta profesión aún bajo todos los riesgos que está implicando en el contexto nacional. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 28 de noviembre. Marcos Medina, Noticias 12.